Os dejo con las declaraciones de Borja Iglesias, delantero clave del español, que sorprendentemente con solo 53 puntos se ha clasificado como séptimo para la Europa League. Eso sí, tendrá que jugar rondas previas, pero os dejo con un Borja Iglesias emocionado, en lo que seguramente puede ser su último partido con el español, rumbo a la Premier o veremos a... No sé qué decir, tío. No sé, es increíble. La vida, tío, cómo cambia. Hace tres años peleaba por salvarme en segunda B, el siguiente por ascender a segunda, el siguiente por ascender a primera y ahora, tiendote con unas previas de Europa, es una locura, es una locura. Larga la sociedad. Creo que hemos detectado dónde le podíamos hacer daño, ellos lo han intentado también, han jugado por dentro, nos han metido atrás, pero creo que hemos estado muy bien, jugando a los espacios, ganando duelos. Creo que hemos pasado momentos jodidos este año, que las cosas se nos ponían en contra, que no éramos capaces de ganar los partidos, a pesar de que creo que hacíamos muchas cosas bien. Y acabar así. Vas y dar todo lo que has dado. Sí, sí. Creo que el cuerpo técnico, el club, creo que tuvieron mucha paciencia cuando las cosas no iban bien, que todos hemos puesto mucho en nuestra parte. Pablo y David, que ahora no han podido estar con nosotros, pero desde fuera, han hecho un trabajo de la hostia, nos han ayudado, siempre con buena cara, a pesar de lo difícil que es una lesión así. Yo creo que todo el mundo se lo merece. ¿Pagarla? Gracias. Yo todo lo que siento es que recibo cariño, que la gente me quiere, que me aplaude, que me anima. He celebrado los goles del Sevilla con ellos, prácticamente, no sé, es muy fuerte lo que se siente. La gente necesitaba una alegría así, la llevan luchando muchos años y que tranquilidad, que hay que disfrutar de esto ahora y que ya veremos lo que pasa, pero yo estoy súper contento aquí y que les agradezco. Gracias. 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 Gracias.